Momento de un tema importante, interesante, ya que la actualidad nos toca de cerca. En el día de hoy se confirmaron tres muertes de niños por el síndrome hemolítico, síndrome urémico-hemolítico a causa de la bacteria Erychia coli, sí. Y hay que tener unos ciertos cuidados, fundamentalmente con la ingesta de alimentos en los niños. Tres muertes y nueve casos en Córdoba. Vamos a tomar contacto con Gustavo Visellares, que está con esta información desde el Ministerio de Salud, desde el Hospital Pisurno, sí. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? Buen lunes para vos. Hola, Gus. Bonnie, Gastón, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen comienzo de semana, de jornada para ustedes. Sí, realmente está en vilo la salud de la provincia de Córdoba. Por esto que decía vos muy bien en la intro, tres muertes y algunos casos muy importantes también que se van cuantificando en los últimos días, en las últimas horas. Por eso no hemos venido hasta acá hasta el Ministerio de Salud para hablar con Laura López, con la directora de Epidemiología de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Salud. Va a dar la redundancia para que nos cuente acerca de cómo está hoy el estado de situación de la salud de la provincia y con este síndrome que realmente nos tiene mal traer a los cordobeses. Laura, bienvenida a Verano del C, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a ustedes. Y bueno, tal cual lo decías vos recién y seguramente lo han reflejado en el piso, el lamentable fallecimiento de un niño de las últimas semanas que ha sido registrado en la atención en el hospital de niños que ha tenido un desenlace fatal. Recordemos que el síndrome urémico es una enfermedad grave que afecta a niños especialmente de los dos meses a los cinco años, puede afectar a edades mayores pero es menos frecuente y que generalmente está ocasionado por una bacteria, el Echerichia coli. Hay otros agentes que pueden también desarrollarlo pero generalmente esta Echerichia coli que es un agente normal del tracto digestivo de tanto del humano como de animales, por eso también su amplia difusión en el ambiente y por eso también los cuidados que hay que tener que no solamente están enfocados en la carne cruda o en la carne morida sino también de otros alimentos que pueden ingerir los niños o en los hábitos también que pueden tener estos niños de acuerdo a donde están en ese momento. Y en esto es fundamental remarcar todo lo que tiene que ver sobre todo con estas altas temperaturas que favorece el desarrollo bacteriano que muy poco inoculo de esta bacteria puede generar en un niño un cuadro como fiebre, diarrea que puede estar acompañado o no de sangre, que hay palidez de las muscosas, que puede haber una disminución de la cantidad de orina, por eso es fundamental que las familias presten atención a estos síntomas y que concurren inmediatamente al médico para que pueda atenderlos y hacerles un seguimiento de este niño. En muchos de los casos esto se desarrolla y tiene su evolución normal y en otros casos ocurre este síndrome urémico que le da la gravedad y la necesidad de internación y con ello a veces es necesaria una transfusión, otras veces es necesaria la diálisis, por eso es fundamental esta consulta temprana y el seguimiento del equipo de salud. Según los datos oficiales de la provincia y del ministerio, ¿cuántas son las personas fallecidas? ¿Cuánto es el número oficial? En este momento son tres casos los fallecidos, es importante decir que uno de los casos fallecidos en realidad se infectó en su provincia de origen y recurrió a nuestro sistema de salud para su atención, los otros dos pertenecen a nuestra provincia, del departamento de San Justo y también de la ciudad de Río Cuarto. Por eso es fundamental y frente a, digamos, múltiples lugares donde puede uno, el niño, adquirir esta infección, recordar la necesidad de lo que es lavado frecuente de manos, que es donde generalmente puede haber esta transmisión y la contaminación de los alimentos, tanto crudos como cocidos, la correcta higiene, luego de que va al baño el niño, luego de que el adulto también va al baño, que son esos momentos en los que puede haber o puede ser posible esta transmisión, ni hablar cuando estamos en un ámbito rural también con animales de producción que pueden hacer también esta, o que puede ser posible esta transmisión. Bueno, dos preguntas en una, la primera, de parte del gobierno del ministerio se está trabajando con alguna campaña de difusión masiva para los recaudos, y la otra pregunta de mi parte por lo menos es, al principio del móvil hablaba del rango etario que afecta, para una persona adulta hay riesgos, el riesgo es mínimo o no hay riesgo. No, para una persona adulta hay riesgos, sobre todo cuando son mayores de 65, donde el sistema inmunitario es un poco deficiente, hay también otros casos en donde puede llegar a ocurrir la enfermedad, eso también tiene que ver con una predisposición de la persona. Respecto a campañas de difusión, hay distintos ejes de trabajo respecto a esta enfermedad, esta infección, y tiene que ver también con la amplia difusión de la bacteria en el ambiente. Hay trabajos con los municipios, con el Ministerio de Educación, son multiplicadores en el hogar de estas actividades, trabajos también con la Secretaría de Alimentos, la Secretaría de Fiscalización y Ganadería, que nos reunimos para identificar cuáles son los factores de riesgos que pueden estar incidiendo y trabajar también con las bromatologías de las localidades a través de la Secretaría de Alimentos, que tienen en parte gran actividad de control de establecimientos para garantizar los alimentos seguros en el hogar. Por otra parte es toda una cadena, no solamente por ahí los cuidados y los recaudos que uno debe tener, Moni, Gastón, puertas adentro en la casa de uno, sino también, por ejemplo, pienso en un comercio que trabaja con carnes o con carne vacuna, y que por de pronto no cortar la cadena de frío, tener muchos cuidados también del sector de lo que es bromatología en sí, para que la cadena no se haga tan expansiva y que los riegos sean menores también. Exactamente, y no solamente decíamos recién con el tema de la carne cruda, sino también con alimentos procesados y que no están correctamente almacenados, que no están correctamente refrigerados, por eso también una de las recomendaciones y dentro de los factores comunes que hemos visto en algunos de estos casos, es alimentación fuera del hogar, de productos como empanadas, de productos como chacinados, donde hay niños que por la edad no deberían consumir ese tipo de productos, y siempre la recomendación con niños tan pequeños es que los alimentos se realicen y que tengan esa garantía de que pueden uno brindar de elaborarlos en el domicilio con la seguridad alimentaria. Fue clara la palabra de Laura, chicos, sí, y realmente es muy importante todos los recaudos y todos los métodos de prevención que ella numeraba. Decime, Moni. Sí, le quería consultar a la doctora. A partir, hay mucho miedo con los padres, fundamentalmente con el consumo de los chicos, de que coman, por ejemplo, una empanada, que coman una hamburguesa, eso es, preferentemente, es mejor evitar que los chicos coman ese tipo de alimentos, ella a partir de qué edad lo recomienda, o en el caso de que uno se asesore que esté bien cocida la carne, le puede dar una hamburguesa, por ejemplo, a un niño de 3 años, 4 años, porque hay mucho miedo, viste, con la cocción y por allí se evita hasta determinada edad, entonces me gustaría que la doctora sea precisa con eso. Nos pregunta muy bien Moni López, desde el estudio, ¿a partir de qué edad se recomienda darle a los chicos ciertos alimentos con carne? Llámese una hamburguesa, llámese una empanada rellena, ¿a partir de qué edad se estipula cuál es, digamos, la lectura que hace el gobierno del Ministerio de Salud con los cuidados que hay que tener con la carne? Bueno, en realidad eso lo ve de acuerdo al crecimiento de cada niño subpediatra, por eso es fundamental el seguimiento que tiene que tener en el desarrollo del niño, en general a partir de los 6 meses ya se van incorporando alimentos sólidos, pero no cualquier alimento, un chacinado ultraprocesado, no debería suministrarse a un niño de menos de 2 años, hay otros alimentos también que es el pediatra quien va a ir incorporando de acuerdo también a cada niño, al peso de cada niño también, y al desarrollo obviamente de cada niño, pero siempre en esto es fundamental de que cualquier alimento que también se ha incorporado en la dieta, por un lado se está amamantando, nunca cortar la lactancia, y en segundo lugar siempre preferir alimentos preparados en el hogar donde uno tiene la seguridad de qué es lo que contiene y cómo está cocinado ese alimento. Mucha cocción, mucha cocción a la hora de rehacer un bife, una hamburguesa casera, por así decirlo. Sí, en esto siempre puntualizamos que lo que come el adulto no tiene que comer el niño, que a veces estamos acostumbrados a comer un alimento que escurra sangre, eso no tiene que pasar en los menores, siempre tiene que estar completamente cocido, completamente seco, en su interior no debe haber ninguna parte roja, y también es fundamental, más allá de la cocción, cómo uno mantiene ese alimento que si va a ser un alimento que yo no voy a consumir inmediatamente, ese alimento tiene que ir directamente a refrigeración, no tengo que esperar que a temperatura ambiente se enfríe y después meterlo en la heladera, sino tiene que ser inmediatamente colocado en la heladera. Este alimento no debe estar en contacto con verduras crudas u otras carnes, o jugos de carnes, porque ahí es donde se puede dar la contaminación cruzada, y que luego de sacar la heladera, si lo voy a consumir y lo voy a calentar, por cualquier método tiene que ser correctamente recalentado, sobre todo cuando entra a microondas, sabemos que el microondas muchas veces calienta en el centro y no tanto en la superficie, por eso también hay que darle tiempo para que ese calor llegue a todo el alimento. ¿Es mejor en todo caso, en ese caso, usar la hornalla, por así decirlo, a gas? Y puede ser necesario usar la hornalla, pero también tengo que tener en cuenta que todo el calor esté también en el centro, en la hornalla lo que va a pasar es que es de afuera hacia adentro, lo que es diferente en el microondas que es de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Ustedes usan alguna vacuna para prevenir este síndrome? ¿Existe, Laura, algún tipo de vacuna para prevenir este síndrome? ¿Se está trabajando en algo o hay alguna vacuna ya existente? No, lamentablemente no hay ningún tipo de vacuna para prevenir este síndrome, como tampoco hay un tratamiento específico cuando ya se ha desarrollado esta triada en realidad de su cuadro, del niño, por eso es fundamental todo lo que nosotros podamos hacer previo a la ocurrencia de la infección y una vez ocurrida la infección el tratamiento y el control oportuno de un profesional. Perfecto, y para cerrar, Gus, discúlpame, quiero reforzar en esto, para estar atento fundamentalmente en casa con los chicos, me quedó claro el síntoma de la fiebre, decaimiento y cuál otro enumeró la doctora que me parece importante reforzar para estar atento si vemos que alguno de nuestros hijos o alguien lo tiene para recurrir urgente a una clínica o a un hospital. Doctora, recordemos los síntomas para una vez que ya el hecho está consumado, por así decirlo, acudir rápidamente a un nosocomio en un hospital. Los síntomas son diarrea específicamente, que es cuando aumenta la cantidad de veces que va el niño y cuando también se modifica su consistencia a algo más líquido, algo más pastoso, puede estar acompañado o no de sangre, puede haber o no fiebre, se va a observar un niño pálido, un niño que está intranquilo, que quizás en ese momento tenga un malestar general por lo cual esté un poco más somnoliento. Esos son los síntomas por los cuales las mamás deberían consultar. Cada uno también conoce a su niño, cada uno sabe, en realidad cuando está percibiendo que algo no está bien, lo importante es la consulta, no automedicarlo en esta patología o en esta infección con Echerichia coli. No está recomendado ningún tipo de medicamentos, ningún tipo de antibióticos y eso puede agravar el cuadro, por eso es fundamental que recuerden esto, tampoco darle este cito, digamos que quizás crean que le va a ser mejor a la pancita de este niño o niña y esta consulta es fundamental, como también todas las medidas de prevención para evitar la transmisión intrafamiliar, que es que si hay una persona con diarrea, esta persona obviamente, la mamá que va a estar o la familia que está al cuidado de este niño o niña, tome la precaución de lavarse las manos bien posteriormente y que este niño o niña no puede asistir a ninguna institución educativa o tampoco a la pileta o a las escuelas de verano porque hay riesgo de transmisión entre las personas y siempre es importante que la familia avise a estas instituciones que tiene un niño con diarrea para que puedan tomar este conocimiento del resto de la familia y poder tener una actitud de vigilancia de esos niños. Un gran cuidado que tenga consulta. Exactamente, muchas gracias. Gusti, un relevamiento nomás, solo para consultar si tiene algún dato y si tiene la información, cómo viene la situación del dengue en Córdoba y principalmente en el interior porque en la provincia están habiendo muchos casos de dengue, también en la ciudad y el tema COVID. ¿Cómo vienen estas dos situaciones si tiene algún tipo de información? Nos consulta muy bien Gastón Godonela acerca de otros dos flagelos que están realmente en boga en estos momentos. Por un lado el dengue en cuanto a números estadísticas y por otro lado el viejo fantasma del COVID, lo que hemos vivido hace 3 o 4 años. ¿Cómo está trabajando el Ministerio en estos dos flagelos? Bueno, con respecto a lo que es dengue, en la última parte pudimos observar un registro de más de 870 casos en toda la provincia. De eso en este momento se ha invertido la casuística en autóctonos importados. Si ustedes recuerdan, en semanas anteriores había un fuerte componente de casos importados, es decir, de personas que adquirían la enfermedad fuera de nuestra provincia. En este momento eso se ha invertido. Tenemos más de 500 casos autóctonos que están ocurriendo en más de 112 localidades de 21 departamentos de la provincia con distintos impactos. Hay localidades que están más afectadas que otras, entre ellas está la ciudad de Córdoba, Villa María, Devoto, Las Varillas, Luque. Son localidades que en este momento están transitando un brote de esta enfermedad, algunas localidades nuevas respecto a lo que había el año pasado y con la circulación de otro serotipo viral que históricamente circulaba en nuestra provincia. Hay circulación de dengue 1, dengue 2 y en algunos lugares de la ciudad de Córdoba dengue 3, lo cual tiene que hacernos trabajar mucho más con la población para que cada uno pueda trabajar internamente. Recordemos que el mosquito que transmite esta patología es un mosquito netamente domiciliario que no se aleja mucho más del domicilio porque necesita de nuestra sangre para poner sus huevos. Entonces, si nosotros tenemos una actitud, toda la comunidad, no tiene sentido esfuerzos individuales, sino que acá toda la comunidad tiene que trabajar para eliminar estos potenciales criaderos de mosquitos. Vamos a reducir los riesgos. Nunca el riesgo es cero, pero el impacto de esta patología puede ser menor. ¿Y en el caso del COVID? En el caso del COVID estamos viendo ya hace más de dos meses un aumento de casos, sobre todo en personas jóvenes, en personas que tienen mayor movilidad. Este aumento de casos no está siendo impactado a través del sistema de salud. Los internados que se están registrando están más o menos en los mismos valores que venimos registrando de meses anteriores. No obstante, estos internados no tienen completo su carne de vacunación, por lo cual insistimos en que la medida de prevención para evitar las formas graves, la hospitalización, es mantener su carne al día. Recordemos que de acuerdo al grupo de la población tenemos que tener nuestras vacunas vacunas luego de los últimos seis meses y luego, de acuerdo a si tenemos factores de riesgo o no, van a ser vacunas anuales. Doctora, ella muchas gracias. Gracias a ustedes. Así pasaba la doctora Laura López. Las despedimos, chicos, porque justo la están llamando de una reunión urgente, pero bueno, un pantallazo realmente completo. Dengue, COVID y por supuesto lo del síndrome, lo que hablábamos, un poquito la salida de este móvil al inicio, con los casos, con los fallecimientos de estas criaturas. Perfecto, Gus, muchas gracias por este contacto excelente de trabajo y toda la información, por supuesto, que brindó la doctora. Gracias.